Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y que me sirve, bueno, pues, para darles la bienvenida, por supuesto, son las diez con uno, tiempo del centro de la República Mexicana, ayer también lo que vivimos aquí en nuestro país, pues, fue prácticamente un canto por México, ¿No? No sé a ustedes cómo les haya ido con este asunto, con su experiencia de ir a votar, pero caray, yo salí sumamente satisfecho, muy contento, muy satisfecho de primero haber podido ejercer mi voto sin ninguna dificultad, sin ningún problema, y luego salí muy emocionado por ver la unión de todos los vecinos para que las cosas se dieran lo mejor posible. Mire, a mí me tocó votar aquí en la Ciudad de México, muy cerca de Grupo Fórmula, yo llegué muy temprano, llegué alrededor de las ocho de la mañana, ocho con dos minutos a mi casilla, todavía no se abría, había ya muchísima gente formada, y pues bueno, lo que se abría la casilla y lo que se organizaban los encargados de de montarla, pues se empezó a mover mucha gente, ¿No? Se tuvieron que hacer tres filas, pero nunca oí una queja, nunca oí un mal comentario, todos muy empáticos, todos con ganas de 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 ejercer su voto, y de que la casilla se abriera, todos participando, muy ocupados por los adultos mayores, por darles su lugar, todo fue caminando, tardé aproximadamente una hora diez en ejercer mi voto, en en hacer la fila, y y me encantaba escuchar comentarios como el, pues no, no, no importa cuánto tiempo tengamos que estar aquí sentados, digo, tengamos que estar aquí formados, nosotros no nos vamos sin ejercer nuestro voto, y ya adentro, los funcionarios de casilla, a quienes no me cansé de agradecerles, y aprovecho para hacerle un reconocimiento a ellos y a todos los ciudadanos que se encargaron de ayudarnos con el asunto de las casillas para que nosotros pudiéramos ejercer nuestro voto, muchísimas gracias, fueron los protagonistas, sin duda alguna, de las elecciones el día de ayer aquí, aquí en nuestro país, y pues bueno, salí ya con la tinta en mi dedo, muy contento, muy feliz, invitando a todos a que ejercieran el voto, como muchos otros, otras personalidades públicas lo hicieron, entre ellos, pues allí estaba Regina Blandón, Ana Brenda Contreras, Pati Chapoy, Erika Buenfil, Mari Belguardia, Ludvika Paleta, Adrián Uribe, Juan Soler, José Alberto Elguero Castro, en fin, se volvió una tendencia este asunto de subir el pulgar e invitar a ejercer, a ejercer el voto con absoluta libertad, y también pues a manera de obligación, y esto fue fue la parte muy positiva, la parte negativa, más allá de las de la violencia que se dio en algunas casillas, pues fue este asunto del Partido Verde Ecologista, que no puedo dejar de comentar, y de estos de estas personalidades públicas que se prestaron a esta ilegal campaña de promover el voto, el mero día de las elecciones, en plena veda electoral, una cosa de verdad que resulta una desgracia. Voy a ir a la pausa comercial y regreso para hablar de esto, y más, tenemos toda la información del espectáculo, lógicamente, que se ha generado hasta este momento. Nada, nada es verdad, dice Natalia Laforcade con los cojolites, este es otro de los sencillos que ya dio conocer Natalia Laforcade de este su álbum, Un Canto por México, volumen dos, que nos sirve pues para seguir comentando esto que ya le comentaba antes de la pausa comercial, y esta emoción que a mí en lo particular me dio el ser testigo pues este compromiso civil, social, que muchos ciudadanos tuvimos el día de ayer, estas ganas de ejercer nuestro voto, estas ganas de que México cada vez sea mejor, yo la verdad estaba muy emocionado en la mañana, y bueno, ya también hacía yo este reconocimiento a todos los funcionarios de Casilla, porque pues gracias a ellos, todos los ciudadanos que nos dimos a la tarea de votar, pudimos ejercer precisamente nuestro voto, y pues bueno, también todo mi reconocimiento al Instituto Nacional Electoral, que de verdad en una situación por demás complicada, más allá del entorno político que rodeó al INE de las presiones en las cuales se vio sometido el INE, pues más allá de eso, el tema de la pandemia, el tema de la pandemia, organizar una elección como la del día de ayer, y de la manera en que se dio, pues caray, sí merece todo nuestro reconocimiento, habla de una institución autónoma muy preparada, tremendamente preparada, con toda la experiencia, con toda la autonomía, para realizar una elección tan complicada como la que se dio el día el día de ayer, y pues bueno, yo como ciudadano también me siento pues muy tranquilo de tener una institución como el INE, ¿no? Con con esa capacidad sobre todo autónoma y de organización de logística, para poder hacer las elecciones así, seguras, limpias, ¿no? confiables, así es que de verdad mi reconocimiento a todos los que integran el Instituto Nacional Electoral, comenzando por el consejero presidente Lorenzo Córdoba, de verdad de todo su equipo, a todos los que integran el INE, pero particularmente a todos los ciudadanos que ayer estuvieron en las casillas, porque además no sé cómo les fue a ustedes en sus casillas, pero en la mía había un ambiente de verdad de de mucha cordialidad, de mucha camaradería, este de mucha empatía, de mucha voluntad de que las cosas salieran bien, este y eso a mí me llamó la atención, me 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 conmovió porque pues en un momento como el que estamos viviendo aquí en nuestro país de tanta división, bueno, vean cómo quedó la Ciudad de México, ¿no? Esto es un asunto, esto es un asunto de verdad que merece merece todo el análisis lo que pasó aquí en la Ciudad de México, cómo quedó dividida, dividida por completo, este me llama por demás la atención y es por eso que lo digo que que ayer estaba yo pues muy conmovido al momento de ejercer mi voto y de ver cómo estábamos reaccionando todos los ciudadanos que estábamos haciendo lo propio, porque lo que más percibía ahí era unidad, estábamos todos los ciudadanos, todos los vecinos, todos los que estábamos ahí en la casilla, unidos para que las cosas sucedieran, cómo tenían que suceder, pese a que la casilla tardó en abrir, abrió como a las ocho y media, le repito, no hay una queja, no hay un no puede ser posible, no hay un este no no vi manoteos, no vi absolutamente nada, todos tratábamos de informarnos para ver este en qué fila nos tocaba formarnos, para ver este dónde estaban los adultos mayores, todos participando ayer en mi casilla eso fue lo que lo que atestigüe unión y creo que eso en una elección, repito, tan complicada como el día de ayer, yo lo celebraba mucho, la unión, ayer lo que vi al momento de ejercer mi voto muy temprano fue a los ciudadanos unidos unidos para poder ejercer nuestro voto y de verdad creo que para mí es lo que más destaca, este sentimiento de unión al momento de ir a las votaciones, ya el tema de los políticos, de los candidatos de estos, estos este, hijo, candidatos que aún sin los resultados preliminares del INE salían a celebrar y a festejar a decirse ganadores, ¿no? cuando los resultados oficiales todavía ni siquiera empezaban a pintar, ¿no? me parecía me parecía una cosa de verdad de no creerse, ¿no? este a veces pienso que los políticos, las personas que están ahí en la política no están a la altura de la ciudadanía, no están a la altura de, de, del país, ¿no? pero creo que vamos avanzando muchísimo, ayer, ayer también es una conclusión al ver las filas enormes, me dio mucho gusto llegar a mi casilla y ver la fila enorme, ¿no? este me dio muchísimo gusto verlo, ayer la participación ciudadana fue destacada y pues también se vio en los resultados, ¿no? se vio en los resultados, creo que vamos avanzando a pasos agigantados, creo que la ciudadanía cada vez le está exigiendo más a, 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 a todo el, a, a todos los que integran este asunto de la política y las autoridades, etcétera, etcétera, están al nivel, ¿eh? pero viendo ayer las reacciones antes de los resultados del INE, híjole, pienso que todavía, todavía falta mucho para que, este, los políticos y las personas ahí que están dentro de los partidos políticos estén a la altura de la ciudadanía, los partidos políticos, ¿qué tema, no? ¿qué tema? Chubo y lo personal pienso que no debería de haber tantos partidos políticos aquí en el país, ¿no? debería haber tres, cuatro, cuando mucho, dos ya para ser bien estrictos, ¿no? hay tantos partidos que yo creo que le hacen tan poco bien a nuestro país que deberían de desaparecer, y en ese sentido, pues bueno, ya le comentaba yo, ¿no? lo triste de ayer, ¿no? este, lo, 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 lo chido fue ver a todos con sus pulgares subiendo a las redes sociales la emoción de haber votado, ¿no? personas públicas y, y, y no, y lo triste, pues, ver a estas personalidades públicas, pues, pues cometiendo lo que no se debe, creo yo, este, tratando de engañar al público, estoy hablando lógicamente de esta, pues, esta campaña que el Partido Verde generó en en varias personalidades públicas, el mero día de la elección, ¿no? ahí invitando al voto, la verdad a mí me me entristece muchísimo ver primero como un partido político que además híjole, pues juega de una manera importante, ¿no? o jugó de una manera importante en estas elecciones o en el, en general, en el, en el panorama, en la agenda política pública del país, ¿no? como, como es el Partido Verde Ecologista, que tenga estas ideas, ¿no? que genere estas ideas de hacer estas campañas, ¿no? a quién se le ocurre y quién permite que esto suceda dentro del partido, ¿no? esto es gravísimo, ¿no? es, es, es para mí una desgracia, ¿no? por un lado el partido y luego por otro, pues las personalidades que se suben a estas campañas, ¿por qué, caray? no estamos hablando de un producto X, ¿no? este, cada quien vende sus redes sociales como quiere, ¿no? pero no estamos hablando de un producto X, estamos hablando del voto, estamos hablando del destino de nuestro país, estamos hablando de nuestro país, ¿qué más les puedo yo decir, no? de nuestro país, y eso es, es algo, pues para mí, muy especial, ¿no? así es que, pues lamento de verdad haber visto esto de nueva cuenta, porque no es la primera vez desafortunadamente que sucede, y haber visto a personalidades subidas de nueva cuenta en esta campaña, ¿no? eso es, eso es triste, y además gente, pues a quien yo conozco y a quien le tengo, a quien le tengo cariño, ¿no? se me cuesta trabajo creer, ¿no? este, ¿qué te puede llevar a aceptar este tipo de situaciones, no? a menos de que tengas una necesidad extrema, ¿no? no sé cuánto se pague por esto, si es que se paga, me cuesta trabajo creer que no se pueda, que no se pague por este tipo de cosas, ¿no? pero ¿cómo te convencen? ¿no? este, ¿cómo dices que sí? ¿cómo es que aceptas hacer algo así? en fin, el tema es que la realidad de las cosas es que la gente ya no se la cree, tanto que bueno, han sido expuestas estas personalidades que se sumaron a esta campaña, han sido sancionadas por el INE, creo yo, debería de ser más severa la sanción, tanto para el partido, como para las personalidades que se suman, que se suman a esta, a este tipo de campañas que hacen un daño terrible, de verdad, un daño terrible al al país, así es que pues bueno, con con mucha pena, ahí está la lista, ¿no? ahí está la lista de personalidades que se sumaron a este a esta campaña, Raúl Araiza, híjole, ya lo había hecho anteriormente, me cuesta mucho trabajo creer que que lo haya hecho de nuevo, Sherlín, no lo puedo creer, de verdad que no lo puedo creer, yo la conozco, la conozco bien, la respeto, ¿no? a Sherlín, la considero una persona por demás inteligente, sensible, además preparada, sobre todo en el tema de la política mexicana, ¿no? es una es una mujer preparada, le sabe, Sherlín, a este a este tema, ¿no? me cuesta mucho trabajo hasta mencionar su nombre, pero de modo, también fue parte de esta campaña, Carla Díaz, Regina Murguía, Bárbara de Regil, Lambda García, Brandon Peniche, su esposa Cristal Cid, Laura G, Celia Lora, Mariana Echeverría, Greta El Valdés, Raquel Vigorra, Isabel Mado, Romina Marcos, Michelle Ronda, y más de 15, y lo digo muy entrecomillado, y subrayado, influencers, ¿no? es gente que tiene seguidores ahí en ahí en redes sociales, y que pues bueno, parece que de verdad, a mí me causa una tristeza enorme estar hablando de esta de esta situación, pero pues ojalá que estas cosas paren, de verdad que estas cosas paren, y creo que ahí a alguien se le tiene que hacer el señalamiento serio, pues es al partido político, aunque pues bueno, tampoco son tontos, ¿no? y y tienen sus maneras de salir por la tangente, ¿no? y de aventar la piedra, esconder la mano, porque ahora resulta que pues ellos no hicieron nada, ahí está la carta que escribió el el partido, ¿no? echándoles pues pláticamente la bolita a ellos, a los que se sumaron a la a la esta pues muy triste y muy lamentable, muy lamentable campaña. En fin, así la cosa, vamos a ir a la pausa comercial, yo lo lamento muchísimo, vamos a ir a la pausa comercial, y regreso con más información del espectáculo, más entretenimiento para ustedes, no se vayan. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.